La Nueva Proclamad, doquier el hombre esté, doquier hay aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciar, que el Padre nos envió, el fiel Consolador. La noche ya pasó, brillando está la luz, que habrá de disipar las sombras del terror. Es para el pecador, la aurora celestial, el fiel Consolador. ¡Gracias! La noche ya pasó, brillando está la luz. Que habrá de disipar las sombras del terror. Es para el pecador, la aurora celestial, el fiel Consolador.